Los monstruos ya no asustan, de Javier Peña. Siempre dieron mucho miedo y quizás por eso gustan. Hoy los monstruos con problemas a ningún lector asustan. Los niños ya no les temen o no los toman en serio, por eso es que se reunieron adentro de un cementerio. Como hacen mal su trabajo y no provocan terror, van a dar explicaciones a quién es su superior. Drácula no muerde más, pues tiene flojo un colmillo. Y eso es lo que sucede por no usar siempre el cepillo. Frankenstein no está borracho, pero se siente angustiado. Toma aceite todo el día porque está un poco oxidado. Nadie respeta a la momia, está llena de leyendas. Cada vez que alguien la ve, le firma sobre las vendas. El hombre lobo de ahora es coqueto y elegante. Con esa barba a la moda, ya no es más espeluznante. Al ogro lo vio el doctor. Y le dijo que haga dieta, ya no puede comer niños si no cierra la chaqueta. Aunque el hombre de la bolsa ponga esa cara de malo, se cree que Santa Claus le pide en un regalo. El jetty ya se cansó de subir a la montaña. Quiere ver televisión sin salir de la cabaña. Pasó por un lavarropas, después estuvo colgado. Aunque parezca una sábana, es un fantasma arrugado. Le gusta mucho asustar y le resulta imposible. Es quien no vemos aquí, porque es el hombre invisible. El dragón no lanza llamas. Aprendió que no es un juego. Le tema un arma moderna que se llama matafuego. El jefe no aguantó más. Y con un grito estridente, mandó a todos a la calle para espantar a la gente. Y así fueron recibidos en esa noche especial, cuando estaba todo el mundo festejando el carnaval.